Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Cara a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Terresillo. Yo soy Paco Rodríguez y nos encontramos transmitiendo en vivo desde el Centro de Comunicación Educativa para la Universidad Iberoamericana y para toda la gente que nos escucha por nuestro canal de internet. Y me da mucho gusto saludar en esta ocasión a cinco chicos que son parte de Viva la Gente. Viva la Gente se va a presentar aquí en la universidad este próximo 12 de octubre a las 8 de la noche. Y pues para hablar de ello está aquí con nosotros Sofía, ella es de México, está también André de Suecia, Emily de Arizona, Estados Unidos, Axel quien también es de Suecia y Brittany que nos acompaña desde Belice. Bueno pues para la gente que no sabe que es Viva la Gente, les doy rápidamente un antecedente. Pues Viva la Gente es una organización que existe desde la década de los 60's, más específico desde 1965 y que pues nació con este propósito de crear conciencia en diversas comunidades. Inclusive el día de ayer leí por ahí en los periódicos que estuvieron con el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, realizando algunas actividades comunitarias, no recuerdo en qué colonia. Pero bueno, qué mejor que ellos para que nos platiquen qué es Viva la Gente para la gente, para los habitantes, la gente aquí en la universidad que no conoce sobre esto. Que nos platiquen qué es Viva la Gente y qué van a presentar este próximo viernes. No sé, Sofía, si nos quieres ayudar. Sí, claro que sí. Hola a todos, soy Sofía y soy de Guadalajara. Voy a presentarles, o más bien que ellos mismos se presenten para que sepan, escuchen sus voces y sepan quién habla. You want to present yourselves? Yeah, to the audience? Sure. Yeah. Should I go? Yeah, go first. So my name is Andre, I'm from Sweden and I'm 19 years old and I like to play football. Hola, mi nombre es Andrés, tengo 19 años, soy de Suecia y me gusta jugar fútbol. Hi, I'm Emily, I'm from Arizona and in the USA, I'm 18 and I'm really excited to be here. Hola, soy Emily, soy de Arizona, tengo 18 y estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Hola a todos, mi nombre es Axel, tengo 20 años, soy de Suecia y soy un miembro del Estado, de Viva la Gente. Hola, mi nombre es Brittany, soy de Belice y tengo 20 años y me encanta el soccer, el fútbol. Y luego les voy a comentar, Viva la Gente es una organización que tiene más de 50 años y viajamos alrededor del mundo durante seis meses compartiendo un mensaje de esperanza con todas las personas que conocemos en nuestro camino y tenemos un show en cada ciudad que visitamos como un gracias para la comunidad. Cada comunidad que visitamos durante la semana que estamos ahí, hacemos diferentes tipos de servicio comunitario, desde asilos hasta escuelas, todo tipo de ayuda que las personas necesiten en la comunidad, Viva la Gente está ahí para apoyar. Es decir, Sofía, amigos, están aquí ya desde hace una semana. Sí. Y en esta semana, ¿qué tipo de actividades ya han realizado? ¿Qué tipo de trabajo hemos hecho esta semana? ¿Quieres compartir lo que hiciste ayer? Entonces, ayer, fui y hice un limpiador de la ciudad, y también fui a una escuela donde jugué un poco de soccer con niños de 5 a 4 años. Andrea, ayer fue, de hecho, al evento que estaba comentando, y limpiaron un poco la ciudad, pintaron un mural y jugaron con niños un poco de fútbol. Oye, Brittany, por ejemplo, cuéntame, ¿cómo eligen a qué ciudades acudir? Porque, por ejemplo, en Torreón ya tenía varios años que no venían, por ejemplo. Pues nosotros vamos, es mi primer semestre, pero depende en cuál ciudad viva la gente, y hay gente como admiración que estamos haciendo ahorita aquí en un interview, y ellos los hace, oh my gosh, we pick the students that want to join up with people by doing interviews, and then if they're qualified, they go. And if they're qualified, we choose them depending on their age, and if they know how to speak English. Ok. Ok, como escogemos a los estudiantes es que hacen una entrevista, y entonces pueden ser parte del programa, pero como elegimos a qué ciudad vamos, es dependiendo de nuestro tour manager, entonces para que viva la gente esté en una ciudad, se necesita un patrocinador, y todos nuestros fondos del show van de regreso a un beneficiario, entonces si alguien en México quiere traer viva a la gente a su ciudad, se comunica con nuestro tour manager, y ellos son los encargados de armar a dónde va el cast. Oye, Emily, por ejemplo, dime tú cuánta gente forma parte de viva la gente, y qué tipo de show es el que presenta. ¿Qué tipo de show do we presenta y qué tipo de gente tenemos en el cast? ¿Qué tipo de gente es difícil porque estamos de todo el mundo, y todos tenemos diferentes intereses y diferentes backgrounds? Pero en cuanto a lo que hacemos en el show, es un poco como un concerto, pero con más danza en costumas, y es básicamente un mix de nuestra música, música pop, y... Oh, y música internacional, es la que me olvidaré. Decir quiénes son en el cast de las personas es difícil porque somos personas de 20 países diferentes, entonces todos tenemos algo único, pero lo que podrán ver en nuestro show son diferentes canciones pop, son diferentes... es diferente música internacional, y también van a poder ver un poco de medleys, que son como popurris de diferentes canciones mexicanas. ¿De qué otros países, además de Suecia, Estados Unidos, Belice, México, de qué otros países vienen? ¿De qué otros países vienen? Entonces, estamos de 19 países diferentes, entonces hay gente de China, Japón, Madagascar, Belgium, Netherlands, tenemos Francia, Switzerland, Italia, Germany, Denmark, Muchos lugares. Muchos lugares. Hay 19 países diferentes, y hay just a few of them. Ustedes, por ejemplo, en lo que están platicando ahorita, pues son entre 18 y 20 años, ¿en general es el rango de edad de los jóvenes que vienen? ¿A qué edad tenemos que estar para estar con gente? Normalmente las edades, viva la gente aceptamos desde 18 hasta 29 años de edad, y la mayoría de las personas que están en el cast ahorita acaban de salir de prepa, o están a mediados de la universidad, o ya salieron de la universidad, entonces tenemos un poco de todo, yo creo que la mayoría estamos entre los 18 y 23, pero también tenemos gente que tiene 29, 28 años. O sea que nuestro productor, Beto Rubio, no podría ser partícipe de Viva la Gente. Creo que no. No estoy muy bien para eso. Pero aquí tenemos varios estudiantes que están dentro del rango de edad. Sí. Vanessa Chatsy Garza podría ser parte de Viva la Gente, por ejemplo. Claro que sí. Sophie es bailarina, podría ser partícipe también de Viva la Gente. ¿Qué necesita una persona, un joven, para ser parte de Viva la Gente? Perfecto. What do someone need to be part of up with people? Do you want to answer that? I can talk about that. Yeah? Okay. So basically to be a part of Viva la Gente and travel, you don't really need much. I'd say basically all you need is just a will to travel and a will to change the world. A lot of people think, because we have this concert and that's like what a lot of people see, a lot of people think that they have to be able to sing and they have to be able to dance, but really that's like, that's nothing that, what's it called? It's really not necessary because like I say about half of us really have never been on stage before, but we all just get together and learn how to sing, how to dance. We learn the songs and it's really fun. Everyone just really tries their best and, yeah. The show is good. I'm not biased. To be part of Viva la Gente no se necesita saber nada de arte. La mayoría de nosotros tenemos un mes, lo que le llamamos staging, y ahí nos enseñan todo lo que tenemos que saber para el show. Entonces Viva la Gente es mucho más que solamente el show, es una parte de lo que somos. Y de nosotros, yo creo que la mitad no sabía antes bailar o cantar y ahora ya todos sabemos si el show sale muy bien, así que creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero, por ejemplo, ¿qué perfil buscan entre los jóvenes para ser parte de Viva la Gente? ¿Qué es el tipo de persona que estamos buscando para ser parte de Viva la Gente? ¿El tipo de persona? Just a quien entre los años de 17 a 29 listo para viajar el mundo. Yo digo, por ejemplo, aquí está también parte de nuestro crew. Pili Hype suele ser un poco dormilona en clase. No sé si ella podría ser parte de el equipo de Viva la Gente. She says that she's a little bit sleepy in class and that she's right there already. Do you think she could be part de Viva la Gente? Of course. ¿Ya ves, Pili? Come talk to us later. We can discuss it. Creo que para ser parte de Viva la Gente lo único que tienes que tener es entre 17 a 29 años de edad, querer tener ganas de viajar y de hacer un cambio en tu sociedad. Bueno, para que se animen los chavos aquí, por ejemplo, ¿cuántos países llegan a visitar en un año, en una gira? ¿Cuántos países visitamos? ¿Nos visitamos usualmente en la tour? Durante la tour? ¿Cuánto es? Este es cuatro. Este es cuatro. Este tour es cuatro. Esta vez visitamos nada más cuatro, pero dentro de esos cuatro visitamos alrededor de 15 ciudades diferentes y les sorprendería darse cuenta de cómo varía una ciudad a otra de diferencia. Entonces, si conocemos, vamos a cuatro países diferentes, pero 15 ciudades, entonces tenemos la oportunidad de conocer bastante. ¿Cuál dirían que es el corazón de Viva la Gente, el objetivo primordial? ¿Qué piensas es el objetivo principal de Viva la Gente? Como el corazón de eso. Para spread hope, mantener la esperanza vivo. Sí. Promover esperanza, mantener la esperanza viva. Creo que eso es algo que a mí en lo personal me trajo a Viva la Gente porque cuando fui a ver un show por primera vez tenía nueve años y mi mamá me llevó y yo no tenía ni idea de que era Viva la Gente. Entonces, estaba como, ah, ok, voy a un show donde la gente va a bailar y cantar y va a decir cosas bonitas y ya. Y llegué ahí y me di cuenta que era algo diferente y que eran personas de todo el mundo y que de verdad tenían un mensaje que quedar y que yo de verdad quería compartir eso con otras personas. Maestro Juancho, ¿usted cuántos años tenía la primera vez que vio a Viva la Gente? No, maestro. Me quemas. Dice que lo quemo. La última vez que estudié en Torreón fue que a finales de los setentas. Sí. Finales de los setentas. La última vez que estén en Torreón fue 2011. Oh, 2011. Oye, menciona Emily que el objetivo principal es este asunto de esparcir esperanza. Llegan a Torreón, por ejemplo, es una ciudad que hace algunos años estuvo bastante golpeada por temas de violencia y que quizás sigue padeciendo algunas consecuencias de lo mismo. En ese sentido, ¿cómo perciben ustedes las ciudades, por ejemplo, como Torreón, no sé qué otras hayan visitado en México, donde el tema de la violencia estuvo muy presente, ¿no? Donde hay todavía un fenómeno o una problemática con el asunto de desaparecidos, por ejemplo. O sea, ¿cómo esparcir esperanza en este tipo de ciudades o de países? Ok. So, he is saying that lately en Torreón there have been a lot of violence going on and how do we perceive the cities that we go to and there's like violence going on and how do we keep hope alive in those places where people are used to being around violence and all those kind of things. How to spread hope in this type of cities that are different like from Sweden that like they're first world countries and you don't have that much violence as we do sometimes. So, ¿cómo would you how do you do that? I think that the way in which we do is that if you see people that have hope it's something that contagia if you go to a show of people and you sit in the audience the audience and you are saying you know everything is lost and you are not as bad as we do and if you want to do the change is possible I think that is the best way in which we can share that a change is possible and I tell you because I can in Guadalajara we have that type of situations and I see a show of people sitting there I said ok I don't I'm the only that I want to change the world and if they can can do I can I can I can I can I can and I'm the community and doing service comunitario and sharing that while we do I think it's something very good for the society In that sense Sofía Andre Brittany platiquenme alguno de ustedes alguna experiencia muy particular que hayan tenido este en algún algún evento de Viva la gente algo que les haya marcado an experience that you have had in up with people that have changed like yourself and the community oh so many I had a really amazing host mom in North Platt who shared some things with me that were really powerful and she was at a point in her life where she needed hope really badly and she gave me hope in return and I still talk to her every week and I want her to come to my wedding someday she has totally changed my change in the life of both it was thanks to people people have experience you have experience it's hard to pick one so during our US tour I've done a lot of interviews with people that applied for the program and when I do interviews we ask questions about what they're passionate about and every single interview I must keep getting inspired by how passionate people can be about so many different kinds of issues and problems in the world and it's so inspiring to see that there are people with the will to make a change and that has really impacted me Andres fue parte del equipo de admisiones durante nuestro tour y estuvo haciendo diferentes entrevistas a diferentes personas y una de las preguntas es qué es lo que te apasiona para formar parte del programa y le sorprende cada vez que hace una entrevista con qué tan apasionada puede ser una persona por diferentes cosas en el mundo y eso le sorprende cada vez que hace una entrevista y es algo que le da esperanza a él para tener un mundo mejor Brittany ¿tú alguna experiencia? ¿estás muy callada? Sí pues aquí en USA ha visto en mi país si comida no sirve lo votan pero aquí hay un puesto que en América que si no sirve lo dan al pobre o lo ponen en un puesto que después lo pueden regalar a alguien pero yo personal yo no puedo comer pollo o leche así que aprendí que las cosas que no puedo comer lo puedo regalar a alguien y tal vez en 10 años yo quiero construir algo así en mi país que puede dar más al comunidad y platíquenos quién está detrás de viva la gente sabemos que al menos en el discurso se publicita como un organismo sin fines de lucro ¿cómo la hacen con tanto viaje ahorita platicaba emily de que los hospedaban lo digo porque en algún momento inclusive se llegó a mencionar sobre todo en la década de los setentos que viva la gente tenía una relación inclusive con la CIA se llegó a mencionar ¿no? es decir ¿quién está detrás de viva la gente? ¿quién está detrás de la como viajamos y hacemos todo eso ¿quién está detrás ? y dijo que incluso en the 70s question if Up With People was part of the CIA or something like that so who is behind Up With People CIA sorry ok gotcha so Up With People was founded in 1965 by a man named Blanton Belk and since then it's been like I don't know how to say it's all like it's all been volunteers like wanting to work for the organization who believes in the message and so it's always been a non profit organization just run by like no agencies no governments or anything viva la gente fue fundado en 1965 y desde entonces ha sido una ONG y no a todo todo viva la gente es conformado por diferentes voluntarios y nuestras familias anfitrionas también que son ellos los que nos hospedan y nosotros somos el cast pero antes de nosotros a cada ciudad llega un equipo del que Axel es parte y ellos se encargan de conseguir todo para nosotros en esa ciudad entonces el cast es una parte de viva la gente pero también tenemos oficinas en México oficinas en Europa y oficinas en Estados Unidos y todo eso forma parte del programa aunque muchas muchas veces la gente no es lo que ve detrás de viva la gente oigan y platiquen ustedes como jóvenes cómo combinan los estudios con estar viajando tanto tiempo que estudian por ejemplo si es que están estudiando ahorita algo cómo combina en esta parte estudiando estudiando y estar con personas en la misma hora es perfecto pregunta perfecto Tanya want to answer that yeah I'm thinking what I can okay it's hard some days like it's easy to get behind because there are so many things to think about here but we have today for example is a study abroad day so the people in up with people who are taking college classes like the four of us minus Axel are we have the day to do work and catch up which is really nice and helpful nosotros formamos parte de study abroad que podemos tomar créditos universitarios mientras estamos viajando de hecho nosotros cuatro menos Axel pero y a veces nos dan un día específico en la semana para trabajar en eso no todo el cast es parte de mientras viaja pueden tener créditos universitarios pero nosotros estamos en ese programa y tenemos un día específico somos 17 los que estamos en el programa de los 100 que viajamos pero que estudian platiquen clases clases de comunicación y negocios todos los 17 que estamos en el programa sí en el programa de study abroad ya surgieron algunas dudas por parte de la gente que lo está escuchando y quieren si pueden ser un poco más específicos en cómo aplicar para viva la gente claro que sí if you want to be more specific how to apply with people how to apply when we have the show on Friday the October 12th during the show you can you will see we will have like a booth a table with information like how to apply so basically how that is like you you get a form and then when you write your name you write your contact info just very basic information about you and then after that there is an interview that's usually with like the cast members and the interview it's not like a formal interview like if you apply for a job or something it's more like a conversation that you have like with us and we have some questions that we want to just discuss to just like have a good deep discussion to just see that the to like really work hard and make it like trying to make a change and then do you have anything more to add yeah so after the interview there's what we call a staff follow-up and that is just a quick conversation with one of our staff members and then afterwards when you get home you will do a simple form on other people website and then the application process is done bueno para aplicar a viva a gente lo que tienen que hacer es ir a nuestro show número uno porque ahí después del show tenemos la entrevista para las personas que quieren aplicar y la entrevista es algo muy sencillo no es algo complicado ni que no es como una entrevista de trabajo donde te van a hacer mil preguntas sino es más bien para conocerte y saber si eres suficientemente si tienes esas características lo más probable es que seas alguien que puede viajar con viva la gente y también después de esa entrevista una persona del staff se encarga de hacer una como segunda entrevista pero solamente para platicar contigo y también conocerte un poco mejor ya para ir cerrando un poco Axel ya nos ha comentado que es lo que hace pero ustedes cuatro restantes que van a hacer el en el show ok so what are you going to do on Friday in the show what's your role ok so the three I don't want to speak for everybody but most of us are we like just are singers and dancers and then some of us have like specific songs or dances or like lyrical things that we do so specifically me I'm a singer and a dancer but you a singer and dancer and yeah I follow ok todos son cantantes y bailar y cantar bailar y cantar pero unos más que otros cuánto dura el show el show dura dos horas pero con un es un tiene un intermedio de treinta minutos bueno ya tenemos aquí también a Pamela que es otra interesada en viva la gente ella es nada más cantante yo singer pero pues esperamos que que también se anime a bailar ya por último para la gente que nos escucha que vamos a ver el viernes digo así como a manera de conclusión que es lo que se espera digo a la gente qué van a ver en friday qué tienen que esperar de la show 90 minutos de show 90 minutos de show sin intermision perdón por eso número uno esperas de la energía muy 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 divertida muy divertida es como mencionamos antes es más un concerto que también has lots of dances y also some lyrical parts y so we have some Viva la Gente originals that has a message so we have songs that discuss a couple issues in the world like racism environmental problems female equality and empowerment and mental health the humanitarian crisis happening in the world right now and then also we have just like very fun pop songs that you probably will recognize and then also of course one of the most important parts is our international songs and dances from all around the world so we're going to have different things in the show and one of them we're going to have Spanish so we're so we're going to going to we're going to we're going to have different songs different songs in the show and the first part of the show are original songs of people we're going to that are more pop that seguramente todos van a reconocer y finalmente canciones internacionales de diferentes lugares del mundo y algo que también me parece a mí muy importante son un especial para México canciones de que ustedes también van a conocer y cantar con nosotros pueden poder cantar con nosotros es el próximo viernes 12 de octubre a las 8 de la noche, abierto al público, o sea es en la universidad pero no es exclusivo para la gente de la universidad sino abierto al público de todas las edades sí, todos pueden venir y ser parte del show, visitarnos y conocer un poco más de qué es Viva la Gente pues ahí está muchísimas gracias a Sofía, André Emily, Axel y Brittany cinco chicos de Suecia, México Belice y Estados Unidos que son parte de Viva la Gente que se presentará este próximo viernes 12 de octubre a las 8 de la noche, muchas gracias chicos a los cinco, gracias muchas gracias, yo soy Paco Rodríguez nos vemos a la próxima esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos cara a cara en la próxima emisión